Nos encontramos a la banda Tierra Sagrada y esta banda tiene el récord de más vistas en el portal de YouTube. ¿De quién se trata? Vamos a verlo. Los muchachones de la banda Tierra Sagrada se encuentran en los cuernos de la luna con su canción La Buena y la Mala, con más de 50 millones de visitas en el YouTube. Sinceramente, como dice por ahí, nos adquirimos el título de ser la banda con más views en YouTube. Somos el video más visto en toda la historia de YouTube en el regional mexicano. El video del bueno y del malo. La Buena y la Mala creo que ya lo rebasó y pues la verdad que nos orgullece muchísimo llevar en alto lo que es la música mexicana. Hay estaciones de radio que eran poperas y están cambiándose ya a lo que es lo bueno. O cantantes que cantan pop, que también han interpretado canciones con regional mexicano, creo que es mundial. Además, estos muchachones nos dicen qué podemos esperar de ellos más adelante. Vienen canciones excelentes por ahí en el disco, la segunda producción discográfica de La Tierra Sagrada y viene por ahí un tema que va a sonar por ahí muy fuerte para toda la gente que le gusta estudiar la química, la matemática, la física, algo muy bueno por ahí próximamente. Tú estás viendo en vivo No Te Despegues, soy Carlos Trejo para Estrella TV. Si usted ve caritas conocidas y el nombre se le parece a la banda Tierra Santa, es que ellos trabajaron con el Coyote muchos años. Sí, son los que salieron muy enojados. Yo me enteré del chisme, hace como un año, pero no nos han dicho muy bien. A ver si podemos platicar con ellos y sacarles la sopa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!